¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ay, ¿cómo están? Te amo. Te amo, me amo. Vamos a saludarnos a todos. Y nos damos chance a todos de saludarnos. Ay, Dios. Ya sabía que me habían visto, ya lo sé. ¿Tienes sueños? Te amo. Ella sí. Ella sí. Muchas gracias por venir, de verdad. Chicos, vamos a tomarnos una cosa. Grupan, por favor. No, no, no. Sí, sí, sí. Ay, no, no. Vamos a tomar. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!